Danubio salida del campeonato, Ramplaluño está a un punto, Cerro si gana contra Juventud se pone tercero, es un campeonato que tiene muchos equipos agrupados, con Peñarol a 4 puntos y con Nacional a 5 del puntero. Los goles. Danubio goleó por 3 tantos contra 1 a Central Español. Cristian Estruani anotó el primero y también el segundo para el conjunto de la franja. Descontó para Central Damián Rodríguez con este cabezazo. Iván 2 a 1, Pedro Estruani está con la pólvora seca desde la fecha pasada, volvió a anotar 3 para que Danubio gane por 3 tantos contra 1 ante Central. Bella Vista le ganó por 2 goles contra 0 a Progreso. Hernán Figueredo enganchó y definió precioso. 1 a 0 ganaba el papal sobre los gauchos de la Teja y después Valentín Villacian le dio el 2 a 0 final con el cual Bella Vista le ganó Progreso por 2 goles contra 0. Cerro y Wanderos protagonizaron el mejor partido de la fecha. Comenzó ganando Cerro con este gol de Fernando Alves. Jorge Elteño Artigas amplió el marcador. Iba ganando Cerro por 2 goles contra 0. Despertó Wanderos. Julio Rodríguez descontó y Matías Espíndola en propia meta le hizo un favor al bohemio. Iban 2 a 2. Pero Cerro no se quiso quedar atrás. Fabián Trujillo con un golazo para marcar el 3 a 2. Emiliano Telechea empató 3 a 3 parcialmente. Pero Riquelme se encontró con este derechazo formidable para el 4 a 3 definitivo con el cual Cerro le ganó a Wanderos. Por último negociador Atacuarembó recibió a River. Fue mejor suerte para el equipo de JR. Ganaba Atacuarembó con el gol de Nicolás Nicolai. Empató Richard Porta para los dirigidos por Carrasco. Amplió el marcador Henry Jiménez para la dárcena. De penal Leandro Esquerra ponía el 3 a 1 parcial. Y Jesús Benítez volvió a descontar para Atacuarembó. Finalmente River le ganó por 3 tantos contra 2 a Atacuarembó. Y Jesús Benítez volvió a descontar para el 1 parcial.